Este es un tema bien delicado. El gobierno del estado de Puebla presentó denuncias, 26 denuncias, ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en los procedimientos de titulación de algunos exfuncionarios en las administraciones de Rafael Moreno Valle y de Tony Gali o de familiares de exfuncionarios. Habrían cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones en su modalidad de beneficio a particulares y asociación delictuosa. Y es que se habrían adjudicado títulos que los avalan como licenciados o maestros en estudio de posgrado cuando ni siquiera cursaron los estudios. Quienes estarían en esta circunstancia serían Jesús Giles, él fue líder estatal del PAN, Gustavo Guzmán Fernández, él fue encargado del despacho en CAPSE, Edgar Guzmán Fernández, hermano del anterior Julio César Cabañas Méndez, él fue presidente municipal de Acateno, Oscar Francisco Daza Ramírez, él fue líder panista en Atlixco, Fausto González Méndez, director de custodios del penal de San Miguel, Roberto Ruiz Esparza, él fue director del Instituto Poblano del Deporte, Iker Alvisuri Moret, él es hermano de quien fuera secretario de infraestructura en la anterior administración, Jorge David Rojas o Rosas Armijo, él fue director del sistema DIF en el Estado de Puebla y director de Ciudad Modelo y un hombre muy cercano a Marta Erika Alonso, Francisco Rodríguez Álvarez, él fue el coordinador de la campaña de Marta Erika Alonso y el diputado local Gerardo Islas. Todos estos se habrían adjudicado títulos universitarios dentro del Instituto de Educación Digital del gobierno del Estado de Puebla sin haber cruzado dichos estudios universitarios. 26 denuncias ante las autoridades federales por el listado de delitos que ya le presentaba.